En esta ocasión nos encontramos en San Nicolás de Logarza, en la avenida República Mexicana y es que una familia nos hizo favor de invitarnos a disfrutar de este juego porque nosotros no nos fuimos a catar, pero aquí lo podemos disfrutar. ¡Arriba a los rayados! ¡Siempre se juntan aquí a ver los juegos, señoras! Sí, siempre. ¿Qué decían? Que acá en San Nicolás no había rayados. No, está invadido. Aquí en República Mexicana hay más rayados que tigres. ¡Uh! Las oportunidades que han tenido, pues las han concretado. ¿Estamos listos para lo que hicimos? Échame a Liverpool. Es motivación, entonces podemos campeonato. ¿Tu mamá no te regañó? No tiene con qué limpiar ahorita la estufa. Como es tradición no podía faltarnos la carnita asada, yo dije, a lo mejor no la van a tener lista porque es muy temprano, todavía ni es mediodía. No, pues ellos se pusieron de acuerdo y ya tienen listas aquí las cebollitas asadas, el carboncito. Agujita, ribaicito. Mínimo cuatro. El segundo, si Dios quiere, va a ser un partido muy difícil. A lo mejor puede ser que se gane o no, pero la ilusión siempre ha estado y eso es lo que queremos lograr. Y hoy tenemos la más grande ilusión de salir campeones en todo el mundo y aquí en México. ¡Hola, presidente! Traemos equipo para ganar y para salir más adelante y vamos a salir campeones contra el América también. Mira nada más, cuando quieran que vaya a ver el juego a su casa, encantadísima, siempre y cuando haya comida. ¡Estamos en semifinal! ¡Una, dos, tres! ¡Chicimos, amigos, pa 갖os, amigos, pa 갖os, chicos, amigos, pa 갖os! ¡Vamos! Soy rayado, mi adicción, ladrón de mi cerebro, ladrón de mi corazón, son rayado, mi adicción, ladrón de mi cerebro, ladrón de mi corazón, son panillas, mi adicción.